Hola Scorpio, Scorpio o ascendente Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás Scorpio? Vamos con una lecturita con tarot gitano general, ¿sí? Siempre te digo lo mismo Scorpio, comentame en la lectura que necesito subir el algoritmo y otra cosa que te iba a decir que mires tu ascendente, es muy importante Scorpio este año, no sé si ya me venís viendo, si no te comento Scorpio este año viene teniendo el Nodo Sur, está el Nodo Sur en Scorpio entonces, ¿qué quiere decir? Que salen cosas de la personalidad hay que ver la carta astral obviamente, yo hago eso también si quieren que le mire la carta astral y ver puntualmente sobre qué planeta está transitando y todo eso, el Nodo Sur, es muy importante saberlo, ¿sí? me pueden buscar en Instagram, perla.negradoradatarot me hablan y hacemos, si quieren, y una lectura de tarot privada también bueno, algunos, por ejemplo, suponete, no sé, yo ahora estoy mirando la carta astral de un ascendente Scorpio, algunos tienen Venus en Scorpio, ¿no? por eso digo que hay que mirarlo algunos, por ejemplo, tienen al Nodo Sur arriba de Venus en Scorpio en este momento, ¿no? y a la vez tienen muchos planetas en Tauro entonces, Scorpio sí o sí está trabajando la dinámica de personalidad y del modo de amar, ¿no? está también sacando amores que ya cansan, aburren, molestan, hacen mal si Scorpio no saca de su vida a estos viejos amores, ¿no? o a repetir el mismo patrón mental de amor, por ejemplo según esta carta astral que estoy mirando ahora es de nadie, o sea, es solo de un ascendente Scorpio nada más bueno, suponete, ¿no? estás sacando de tu vida viejos amores si Scorpio no saca estos viejos amores que ya cansan, molestan, aburren o simplemente no le dan lo que uno desea por destino se van a salir y por destino van a entrar nuevos amores creo que hace un tiempo ya, sobre todo los que están solteros entran y salen nuevos amores pero gente con la que inclusive, no sé, te metes hasta el fondo, ¿me entendés? no relaciones superficiales no amorío, sino que acá claramente hay un tema con las parejas también algunos se están separando, se separan y esas cosas, ¿no? vamos a ir viendo igual, mirá, acá ya apareció una mujer en la parte del trabajo aparece una mujer dentro de lo que es ambiente laboral por lo menos, ¿no? una mujer con la que estás comprometido o que inclusive te podés comprometer por la cual tengas que viajar puede ser, hay un viaje, che, a nivel mirá, acá sale el hombre también en la casa la mujer en el trabajo, el hombre en la casa salió bueno, acá Scorpio si no tenés nada uy, los peces, qué lindo los peces, como la energía del mes es una carta de mucha abundancia, ¿no? y eso representa un rey de diamantes también un rey de diamantes equivale también a ser un rey de oro, ¿no? bueno, algunos escorpionos están muy bien posicionados económicamente, ¿no? o si no, si no tienen mucha plata puede ser que también empiecen a hacerla e inclusive que estén con gente muy bien posicionada económicamente tal vez no son ustedes, ¿no? por ahí hay otras personas también los peces vibran como gente que vibra con signos de tierra que puede ser Tauro, Virgo Capricornio, ¿no? esta gente que es sólida y estable muy abundante que te puede llegar a rodear también, Scorpio o puede ser que seas vos que vibres con esta energía es gente que sabe muy bien cómo manejar sus negocios, ¿no? o que sabe sobre finanzas o sabe muy bien cómo hacer para ganar la plata y generar abundancia es la energía del mes puede ser que te salga vos o puede ser que alguien cerca tuyo tenga estas energías, ¿no? bueno, Scorpio, entonces se ve sale la dama ya te digo con la parte del trabajo bueno, a ver qué pasa con esta mujer una mujer que aparece por azar, ¿no? una mujer que aparece por cuestiones del destino que es lo que te estoy diciendo vos tenés nodo sur en casa 1 y nodo norte en casa 7 entonces hace un tiempo ya que estás medio eclipsado Scorpio, entonces mirá acordate que también vas a tener un eclipse en noviembre tuviste un eclipse en mayo y ahora en noviembre entonces este año es para que vos cambies radicalmente y si vos no decidís cambiar van a suceder cosas que te van a obligar a cambiar lo mismo que con las parejas, ¿no? van a empezar a salir cosas a la luz o mismo si vos no cortás con este amor por ejemplo suponete que justo tengas Venus en Scorpio si no cortás con estos amores que duelen o este tipo de patrón mental digamos puede ser que tengas mala suerte en el amor o sea hay mucha chance de que elijas malas parejas o que te quedes con parejas que ya no te sirvan, ¿no? entonces por destino van a estar pasando estas cosas vas a tener que aprender a elegir mejor a quienes das amor puntualmente, ¿no? o quien se lo merece bueno entonces la dama con el trébol es suerte acá hay como esperanzas inclusive pero a la vez que parece ser como que hay una mujer muy platónica, ¿no? o una mujer que sueña o una mujer bueno acá esta mujer mirando las estrellas, ¿no? bueno puede ser que yo misma esté apareciendo en tu vida sí, obvio capaz es la primera vez que me ves, ¿no? acá viene una mujer que por azar aparece las estrellas es puede ser gente muy creativa puede ser gente que pueda ser artista puede ser, bueno astrólogos artistas todo eso puede ser también gente que digamos es muy soñadora gente que inclusive acá claramente aparece en este destino por destino esta mujer que trae nuevas expectativas suponete pero a la vez es como si bueno hay unos memes raros de Scorpio que dice cuando conoce a alguien y le interesa mucho a esa persona se quiere morir ¿no? es como voy a sufrir pero bueno parece ser entonces las estrellas con la cruz claramente no es como una esperanza es como añorar mucho algo inclusive acá en una energía femenina hay una mujer que está como añorando mucho algo y esto pesa e inclusive puede ser que haya una traición en el trabajo no sé qué tiene que ver sinceramente porque claramente bueno Scorpio si estás solo sola puede ser que aparezca que conozcas a alguien dentro del trabajo o mismo esa misma persona te dé trabajo o directamente es alguien que conoces a través del trabajo ¿no? como que el trabajo es un nexo en común bueno ya te digo esta mujer digamos tiene muchas esperanzas y todo pero a la vez siente que se ha traicionado o te puede traicionar y hay una especie de alejamiento también ¿no? Scorpio mira tenemos la dama con el anillo y el barco dentro de lo que es trabajo o ambiente laboral entonces si sos mujer Scorpiana es posible que vos tengas un nuevo trabajo ¿no? o que realmente te toque cargar sobre tu espalda todas las tareas laborales ¿no? hay mucha energía de una mujer trabajando mucho inclusive pero moviéndose ¿no? deslizándose hay inicios también si no tienen nada es una nueva etapa económica es una nueva etapa porque acá hay un as y hay otro as ¿no? bueno no sé qué pasa con esta mujer en el trabajo Scorpio pero acá es como aferrarse a algo y luego irse ¿no? bueno ya te digo por ahí hay muchas chances de viajes por trabajo o algo así ¿no? o simplemente deslizarte ¿no? ir y venir nada más moverse ¿viste? o tal vez pueden pasar cosas después del trabajo inclusive algunos viajecitos pero hay como hay mucho compromiso pero a la vez también moverse o ir a ciertos lugares después de trabajar una cosa así como que se ve mucho movimiento la cuestión sentimental si te interesa alguien tiene que ver con el tema del trabajo che de verdad en el tema mente mira otra vez está la carta del sendero de tomar otros caminos otros caminos bueno acá algunos escorpianos son padres ¿no? por ejemplo porque el oso es energía de hombre protector también yo creo que sinceramente como que se está jugando con algo ¿no? yo creo que Scorpio sobre todo hombre Scorpio está como medio haciendo algunas tramposeadas parece ser si hay algo medio raro en el trabajo también ¿no? bueno por ahí algunos están en pareja con alguien y dicen nada me quedé trabajando un par de deitas más y ahí se mandan las trampas porque mira está lo que es el trébol que es suerte también algunos puede ser que estén pensando en jugar a la lotería acá puede ser que haya energía de mujeres de tierra en tu mente algunos escorpianos por ahí están pensando en gente de tierra gente que puede vibrar como Tauro Virgo Capricornio que más sí sinceramente y también el tema de los hijos por ahí algunos están pensando mucho en el tema de los hijos qué pasa con los hijos vamos a ir viendo de a poquito mira escorpio pasan cosas con los amigos ¿dónde tenés? ¿algunos? ah sí porque algunos van a tener al sol en casa 11 y a mercurio en casa 11 entonces puede ser que algunos escorpios se den cuenta de cosas de los amigos o se terminan en relaciones o se charle con amigos por ciertas cosas y bueno hay que tener atención en las amistades mira también de nuevo parece ser que algunos escorpiones se están juntando con gente más espiritual que antes ¿no? inclusive le gusta mucho esta persona porque mirá todos los corazones que tiene tiene 6 de corazones 10 de corazones pero mira escorpio yo no sé si está solo sola qué onda que está pasando con las amistades pero parece ser como que por ahí viste acá aparecía una mujer medio como para mí si hay una traición ¿qué querés que te diga? por ahí si se traiciona a alguien y se pueden cortar amistades por esto bueno vínculos perritos no sé qué onda el perrito de ustedes en su vida cuidado acá o puede ser sí puede ser que se corte algo muy fuerte con un amigo por no decir algo grave ¿no? pero parece ser o simplemente escorpio y te das cuenta de que alguien te ha traicionado ¿no? por ahí tenés gente muy espiritual que te alerta sobre algunas personas puede ser también ¿eh? y decidís alejarte acá pasa algo con los amigos que vos pensás que son muy fieles pero no que te acordás que la lectura anterior ya había dicho algo de eso también bueno en el amor escorpio bueno esto ¿no? que le viene saliendo escorpio hace un tiempo que ya te digo es por destino o sea es porque estás eclipsado hasta noviembre o diciembre vas a estar eclipsado ¿no? entonces te empezás a dar cuenta un poco de estos amores que duelen por ahí ya te digo si tenés Venus en escorpio hay que mirar la carta astral amores que duelen ¿no? o muy apasionados pero que hay que sacrificar algo o lo que sea como sinceramente parece ser como que hay un inicio mira de nuevo sale gente de diamantes acá bueno algunos escorpiones están pensando mucho en gente muy bien posicionada económicamente si están solos o solas o buscando gente de este estilo o les interesa gente que vibra con gente muy sólida gente muy bien posicionada económicamente o simplemente gente que por ahí no es muy bien posicionada económicamente pero da ¿no? es una persona que demuestra interés a través de dar cosas materiales por ejemplo entonces puede vibrar como un tauro virgo capricórnio lo tiene en esto en su mente y parece ser que hay un inicio y un cambio radical en el amor sinceramente ¿no? escorpio espero que por decisión propia puedas salir de los vínculos que no te gustan o que vos sentís en el fondo que no te hacen bien porque es posible que se venga una cosa mejor de lo que ya estabas me acuerdo de la lectura del tarot gitano que decía que yo te dije hace dos meses no se sabe bien que va a pasar pero va a pasar algo que va a ser mejor de lo que estás ahora tenés que estar flexible en estas cuestiones y es muy posible que la esto que pensaba que empieces a alejarte o a cortar directamente con algo que pensás que te hace súper bien y en realidad no tanto pero bueno también puede ser que por destino venga una nueva persona si estás solo sola o con pareja o algo así porque también se ve gente acá engañando entonces estás casado por ahí ya estás viendo otros horizontes ¿entendés? o directamente haciendo algo bueno es muy lindo igual esto es muy raro escorpio sale la energía de traición sobre todo para los hombres bueno lo que no hace feliz hay que cortar y si no va a venir algo por destino que te haga más feliz y vas a tener que cortar escorpio si te gustan mis lecturas estás en Argentina podés mandarme un cafecito en modo de colaboración si querés una lectura personalizada son cinco cafecitos si estás en otro país podés abonar a través del botón de súper gracias mandame plata escorpio que acá veo que te interesa la gente de signos de tierra de tauro virgo capricornio yo soy capricornio mandame plata escorpio bueno salud el zorro la lechuza y la carta che acá tienen un re tema con el trabajo los escorpianos realmente por salud se enteran de algo pasa algo que genera un poco de nervios en el trabajo bueno ya te digo acá no sé compañeros de trabajo todo eso y en el amor pasa también como si hubiese terceros en discordia en el ambiente laboral sí el zorro la lechuza y la carta bueno escorpio por ahí simplemente por amor necesita dejar de tener problemas laborales acá también se ve un nuevo compromiso una mujer que aparece pero con serias propuestas ¿no? y ¿qué te iba a decir? sigue el chusmerío las redes sociales bueno por ahí simplemente no sé qué tiene que ver el trabajo con el chusmerío de las redes sociales los mensajitos que llegan pero puede ser que esto lo ponga muy nervioso escorpio ¿no? sí acá hay chusmerío con respecto al trabajo claramente estás muy estresado escorpio bueno tal vez simplemente para mejorar tu salud necesitas desquitarte de algunos vínculos inclusive irte de viaje o tomarte unas pequeñas vacaciones también pero acá hay algo que se notifica fehacientemente dentro de lo que es cuestiones laborales y te salen la salud así que es muy raro ¿qué tenemos? ¿cómo está tu casa 6? a ver ah ok algunos ascendentes escorpio tienen quirón en casa 6 que es el sanador herido los problemitas de salud esto que yo te digo que vienen sucediendo y tenés a júpiter también algunos ascendentes escorpio ya tienen a neptuno juno en casa 6 casa 6 es salud rutinas diarias todos los días todos los días vos que haces trabajas todos los días vos que haces haces gimnasia todos los días vos que haces ¿no? bueno hay algo acá que por estrés hay que alejarse un poco para mí escorpio no sé si está trabajando mucho o trabajó mucho pero bueno por ahí tomarte vacaciones e irte con tu pareja de viaje dice o con alguna mujer che bueno vamos de viaje escorpio quería decir vamos de viaje entre vida bueno en el tema de hogar casa familia tenemos esta traición ¿no? escorpionos casados hombres sobre todo se han portado mal che ¿qué querés que te diga? o mismo se da cuenta que la pareja es medio bicha che para los que están solos claramente hay mucha energía de unión y mucho fuego y pasión ¿no? los escorpionos que no estaban muy bien en la pareja se ve que este fuego y pasión puede venir claramente por otras personas que no son su pareja claramente mirá sale ves que tenés la serpiente con el hívalo y la escoba y la teona y estas personas esta es una reina y este es un rey y en el medio hay un corazoncito ¿no? capaz algunos escorpionos están en pareja y están enamorándose de otras personas que no tienen que no son su pareja que quilombo escorpio sobre todo si tenés venus en escorpio es un quilombo realmente es lo que se ve si tal vez si están en pareja puede ser que haya peleas por traiciones o sea atención si están realmente haciendo trampos porque puede ser que ya te digo salga a la luz sale a la luz algo y por destino vos estás eclipsado o sea por destino pasan cosas con tu pareja en serio escorpio si estás tramposeando tenés cuidado porque la otra persona se puede enterar y puede haber mucho quilombo inclusive acá sale por salud también la carta así que ah eso que te iba a decir tenés a Júpiter en casa 6 atención si tenés problemas legales y todo eso o pueden venir problemas legales o mismo bueno la lechuza es charlar así que te recomiendo hacer terapia también charlar sobre estos temas profundos con alguien de mucha confianza si estás solo vivís solo no sé qué está muy bien expectado para que vengan algunas bichas a tu casa pero tenés cuidado puede haber muchas peleas con mujeres muy intelectuales acá y sí y aparte sí claramente mujeres picantes hombres picantes chirlos cuidado con la violencia en serio con la pareja puede haber fuertes discusiones si ya están con alguien y se están portando re bien atención con quienes están en pareja también bueno se está haciendo un poquito largo bueno ya le digo acá te comprometes con algo a nivel presente como tenés que tomar otros caminos directamente sale a la luz algo con amigos también puede ser tan bien como tan malo pero por redes sociales alguno se va a enterar claramente acá el hombre está pensando mucho en una traición que ha sucedido este y yo creo que va a haber chances de hablar sobre esto por ahí simplemente Scorpio te estás mandando una se la contás a un amigo y este amigo arma un puterío importante porque acá puede haber quilombo en serio mirad la que se viene barco oso ataúd si sos padre Scorpio si sos madre Scorpio atención hay una transmutación mirad hay un corte mensajes uy tenés cuidado Scorpio si te estás por mandar una porque acá puede haber mucho quilombo mirad hay cortes radicales Scorpio yo no sé si estás en pareja por ahí te separás ojo no sé si querés estás muy bien afectado también si querés separarte estás muy bien afectado porque claramente se ve que se ve algunas personas buscando felicidad por otro lado inclusive divorcio porque la carta también esto es re separación divorcio y pelea fuerte Scorpio vamos a ver cómo termina la lectura sobre todo veo que el hombre está tomando una posta ahí mirad que loco Scorpio bueno vamos a sacar lo último del otro tarot gitano que sale presentimientos destino suerte ¿ves? protección alegría ay Scorpio si te gusta mi lectura dale mandame ese cafecito ¿viste lo que salió? Scorpio está siendo feliz por otro lado Scorpio está siendo feliz por otro lado y encima súper bien está protegido pero igual tené cuidado acá claramente la lectura habla de protegerte ¿no? o de simplemente blanquear la cuestión y decir uno bueno mira presentimientos destino suerte protección y alegría por destino ya te digo si entra una persona nueva y te vuelve loco o sea va a salir todo muy bien ¿entendés? o sea por destino hay que sacar gente que no va más y por destino entran otras personas que va a ser para mejor Scorpio presentimientos destino suerte protección y alegría mira esta arma que está guardada es un arma guardada como en una garita sí claramente tenés que proteger claramente hay traiciones pero va a salir todo bien presentimientos destino suerte protección y alegría Scorpio me encantó espero que te haya gustado te mando un abrazo